COCINA O Estuvo en el gimnasio anoche Vamos a hacer la presenta entonces Vamos a hacer la presenta entonces No, es difícil ¿Por qué dicen el super? Ahí está, mira Queperic con arroz con queso Y para eso, un kilo de queperí Cuarto kilo de arroz popular El gorrito, medio litro de agua Cinco limones Ahí está Cuatro dientes de ajo Dos sacas de leche Una cebolla Dos lonchas de gesso Criollo Cebollita verde Sal ¿Qué más? ¿En todo, brother? Dije, mañana tengo chico en uña Porque hoy voy a quedar pic No Oye, ¿sabes que estaban vendiendo unos frascos en el Facebook? Vieron unos frascos con mosquitos adentro Y dice, ven dos frascos con dos mosquitos hembra y macho de chico Para que se reproduzca en su cuarto los mosquitos No, cincuenta pesos Dice para que estés enferme de chico No se vaya a laburar ¿Cómo puede ser la gente así de floja? Bueno hermano, rápido, mira Keperí Vamos a limpiar No, claro Oye, correcto Rami outside Rami outside Y lo que voy a hacer Es sacarle un poquito la poneurosis O puede ser fibrosis, ¿ok? O la grasosis O la grasosis está del otro lado y la necesitamos En este caso, en el Keperí La vamos a dejar Pero, ¿sabes qué? Yo le voy a sacar esto para que no se me arrude mucho Ya Ok, entonces Retira un poco de la poneurosis Que lo único que hace Nada más es encogerla a la carne, ¿no? Ah ¿Pero que por el caliente coge? Claro, exactamente Esto es lo que mantiene más firme la carne En los seres humanos también tenemos esto Ah, ¿sí? Claro, por supuesto Esto es lo que mantiene firme la carne Para que no esté más firme Ya Bueno, ¿ves? Ahí está Sacamos un poco de esto Limpiamos un poquito Ya Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Bien, papá! Hoy es día de Hip Hop Hoy es día de Hip Hop Hoy es día de Hip Hop ¿Quién está en su vida? Monkey seguro, ¿no? Monkey Urbano Monkey, tenía que ser Tenía que ser Monkey Urbano ¡Bien, bro! Bien, muy bien ¡Bato loco! Bola 8 Bola 18 Bola blanca Bola blanca Escucha, la parte de la grasa va a ser un cuadrillé Ah, ya Este es el cuadrillé, mi hermanito Ahí más o menos A un centímetro y medio o dos Ya De ancho Me encanta esto Y acá Ahí está, el cuadrillecito espectacular O sea, que no se nos quita No, no, no Esto lo que va a hacer es más bien lubricar nuestra carne Le va a aportar sabor Ya Por supuesto que la grasa Igual queda en el fondo la grasa, ¿no? Ok Pero Es muy buena para dar sabor a la carne y lubricar Es que siempre digo Que a la carne no hay que sacar la grasita Porque ya si vas a comer carne Comela Claro, ¿no? Ya, si ya vas a comer carne, comela Estos son cypheres, ¿no? Sí Estos los dos Claro, porque no escuchabas eso ¿Ve? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Es muy profundo, ¿no? En sentido contrario, no Aquí es para que empiece a actuar el limón O en este caso la naranja agria Y la sal A ver si se lo hace este cuadrille Ahí está ¿Viste la canción? No sé, está activado Sí Bien, hermano Vamos Oye, buena música Es que vamos a decir el fin de semana Claro Bueno, te cuento que este fin de semana Se fue la entrega de los Premios Bigos Ya No pude ver ni nada Espectacular, mi hermano Estaba en una guerra, mi hermano ¿Qué? ¿En una guerra? Estaba en una guerra, mi hermano Ah, ¿estás peleando? El frío Bueno Ese Hitler Va a vencer Hoy no se salva Hoy no se salva aquí siempre Ahí está Mira Bueno ¿Ven qué tal? ¿Qué tal se ve? Bien A ver, ampliame el cuadro que se ve bonito Mira de lejos Mira, mira, mira qué tal Ah, qué hermoso Me encanta esta carne Bueno, ¿qué voy a hacer acá, papachín? A ver, a ver Le voy a poner Eh... Ahora mismo No es muy complicado, ¿no? No, para nada, hermano Para nada Mira, un poquito de naranja Crío ya Está naranja crío ya Ya A mí me gusta poner naranjita y limón Le voy a poner ambos Entonces Oh, me olí, hermano Uh, qué olor saco, ¿no? Cítrico hermoso Huele riquísimo Bueno Voy a poner esto ahí Bien Un poquito más de naranja Ahí está Ahí está Bananjita agria Dale, dale, gracias Ahí está Un poquito más de naranja Cocina dietética Y vegetariana Cocina italiana, español y francesa Y cocineritas para los más chicos Todo esto lo puedes conseguir En IGA Santa Cruz Avenida San Martín Calle 5 Final pasillo 1 Al lado del Quine del Alemán Los mejores cursos que vos podés conseguir Por supuesto Está en más de 9 países Todas las filiales en Santa Cruz La Paz, Cochabamba Próximamente en Sucre, Tarija En el Alto Impresionante Todo esto y mucho más lo podés conseguir en IGA Si vos querés hacer un chef profesional como Laurita Y querés hacer estas filiales Y Alan, por supuesto Súper fáciles Tenés que ir ya mismo a inscribirte Bueno, Laurita querida Muchísimas gracias Siga haciendo esto Usted a Alan también Porque mañana tiene sal Ya me volví loco, ¿no? Mucho mate Mucho mate Bueno, mira Ya le ponemos el cítrico Le ha puesto naranja Le ha puesto limón ¿Qué más le va a poner? Exactamente Y ahora le voy a poner sal gruesa ¿Viste? Ya está listo hasta acá Vamos a poner un poquito de sal gruesa A ver Sal gruesa encima de la grasa ¿Por qué? Porque el limón y la sal gruesa ¿Qué va a hacer? Le van a la parrilla Claro Sabías que generalmente la gente acostumbra hacer el queperí al horno Ya Pero haces esto mismo Y ponelo al queperí del lado de la grasa a la parrilla Olvidate mi hermano Así Le vas a volver loco Riquísimo Bueno Como le pongo la sal gruesa del lado de la grasa Ya El limón y la sal van a hacer que quede crocante Por eso esa misma técnica es la adecuada ¿Sabes para qué? Para el chanchito No está llevándolo hay que comer Tranquilo mi hermano Mirá Chachachán Muy bien Durante todo el programa esto se va a quedar cocinando Vamos a estar aquí más o menos una hora Una hora y media cocinándose mi hermano A fuego medio para que ese queperí queda Pero ¿Sabes qué? Sabroso, delicioso Eso lo mete y no lo toca No lo toco Ahí lo dejo ahí adentro Ya está con todos los ingredientes Mientras tanto voy a ir picando y voy a hacer mi inicial para el arrocito con queso ¿Qué le parece? Acá tengo un poquito de cebolla morada En este caso Para el arroz con queso Voy a cortar una parte en cuartos ¿Ok? Para solamente adherirle el sabor Esta de acá la vamos a dejar en cuartos ¿Tenés ahí Laurita algunos pocillos? Tienes un pocillito Laura porfa Ya Y el otro lo voy a cortar en brunoise ¿Ok? Muchísimas gracias Ah bueno me decían acá Gracias Laurita Buenísimo Vamos a poner acá Muchísimas gracias Un poquito de cebollita morada Y acá le voy a poner un poco de cebolla morada en cubos pequeños ¿Por qué? Porque quiero que se sienta ¿No? Cada uno lo hace a ese estilo Generalmente el arroz con queso no lleva cebolla en brunoise Pero bueno como les digo Con mi conocimiento yo aplico A cualquiera de las recetas que quieran hacer ¿Y qué es lo que yo quiero lograr? Por supuesto Ahí está ¿Te están llevando mis cucharas? ¿Te están llevando mis cucharas y mi cubierta tramontina? En los diferentes colores que tiene por supuesto ¿Te vas a ir a tu casa? ¿Sí? ¿Sí? En la hora me mata Bueno vamos a picar bien la cebollita Entonces como les decía Ustedes en casa pueden hacerlo a su manera ¿Qué es lo que pasa? Me dio ganas de que en el arroz con queso Se siente un poquito la cebolla Ya no tengan esos crocantes Y ese dulzor que te deja la cebollita Ya tengo guardado esto ¿Ahora qué voy a hacer? Ajo ¿No? Ustedes dirán Pero Gonzalo El arroz con queso con ajo Yo le voy a poner ajo porque le transfiere buen aroma Y le transfiere muy buen sabor ¿No? Si quieres ponerle algún ingrediente que a vos te guste Está permitido Por supuesto Mientras le vaya bien ¿No? Mientras la combinación sea buena ¿Qué hago yo ahí? Pico mi ajito Voy a volar Voy a volar No se preocupe Pico mi ajito Ahí está Vuelto el excedente Voy a prender mi hornalla Esta de acá Ahí está Le voy a poner un poco de aceite Ahí está Un poquito de aceite Me encanta Un poco de aceite Y ahora Voy a picar mi ajo ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a sofreír Un poco la cebolla El ajo Voy a poner el arroz Y luego Voy a empezar cocinando Con un poco de caldo De verduras Por si quieres para darle un poquito de sabor Un caldito de pollo Que yo ya lo tengo acá Calentito y pronto ¿Ves? Ahí está mi caldito Se lo voy a incorporar Y voy a terminar cocinando Con un poco de Leche ¿No? Ustedes saben que El arroz con queso Se termina de cocinar con leche El queso Lo voy a dejar remojando Con un poquito de leche Como me lo enseñó Una de las invitadas Me encantó la idea Lo probamos Salió bien Así que Como yo siempre digo A mis alumnos En mi vida personal Usted Y también en mi vida personal Usted puede aprender Una lección de vida Hasta de un niño de 5 años Así que hay que escuchar Y hay que ser sabio Para entender que uno No lo sabe todo Ahí está Mira Perfecto Ya tengo el ajito Ya tengo la cebolla ¿Qué voy a hacer yo? Se lo voy a incorporar Ahí está Ajo Mejor dicho Cebolla Ahí está El ajo Bien picadito Vamos a sofreír bien esto ¿Ok? Luego le voy a incorporar Eh... Al final no Luego le voy a incorporar El arroz Porque no quiero que el arroz Se nacare mucho ¿Ok? Vamos a tostar el arrocito Una vez que está tostado esto Ponemos el arrocito Dos segundos Porque yo necesito que Si lo nacaro mucho el arroz Si lo tuesto mucho el arroz Lo que voy a hacer Es hacerle la reacción de mediar Lo voy a sellar por fuera Y... Lo que yo quiero lograr Con el arroz con queso Es que suelte mucho su almidón Para que se haga espeso Entonces lo vamos a nacar poquito nada más Así por encima ¿Ok? Con mi arrocito popular Que es de grano corto y gordo ¿Ya? Hago esto Me ato nada más Pongo el arrocito El día vamos a comer rico Y al final Le voy a poner estos pedazos De cebolla grandes Estos que vienen acá Se los pongo así enteros Ya en el arroz Cuando esté prácticamente listo Le voy a poner un poquito de sal Ahí está Poco nada más Porque como tenemos caldo El caldo ya tiene sal oculta ¿Ok? Entonces tostamos Le ponemos el caldito Y como cualquier arroz batido Majadito batido O risotto Bueno mira Yo tengo el arrocito Quiero... Si por ese querido rico hermano Mira... Es lo que les decía Para comenzar cuando uno hace risotto Esto Así No... Porque me rompen el grano En forma de 8 ¿Ok? O en forma de S Para no mover y no romper mucho el granito Con mucho cuidado Con mucho amor Se dan cuenta No le puse queso Vieron que no le puse queso Y miren la consistencia Parece que ya tuviste queso ¿Ven? No le puse queso Simple y sencillamente Este... Lo que hice Fue activar el gluten Con temperatura ¿No es cierto? Y movimiento Se va gelificando Los granos de... Eh... Arroz Y bueno, en fin Ahora lo que voy a hacer Es aumentarle un poquito de... Agua caliente Ahí está Para soltar un poco Ya le puse leche Termina la cocción ¿No es cierto? Y yo mientras tanto Voy a picar Un poquito de cebollita verde O cebollita de verdeo Ok... O cebollita camba Como dicen acá Para ponerle por encima Tengo el queso en lonjas Eh... Remojando en el queso Perdón... El queso en lonjas Remojando en la leche Y luego se lo vamos a poner Cuando esté un poco tibia la preparación Así donde se nos hace chicle Este... Y se queda en el arroz Con queso Mirá mamachín Ya te quedes hermano No voy a decir nada Mirá eso Papá Tomá bro Dale, dale Dale Voy a cortar un pedazo de carne Ponerle arrocito con queso Y empezar a comerlo Con el queso Mirá el queso Dios mío Pues esto es un criminal La policía no está afuera Estorándolo por asistir Mirá ese queso Uh... Conocida